Bienvenidos a Tecna en Casa, mi nombre es Franco y hoy tenemos un nuevo video, un formato nuevo Vamos a estar haciendo estos Game Reviews si es que les gusta, si les gusta déjenmelo saber en los comentarios debajo del video Pero bueno, hoy estamos viendo Rise Sand of Rome para PC Es un juego que es un port de Xbox One Por lo que hay soporte completo para lo que es el mando y por supuesto para Big Picture, para Steam Que es el lugar donde pueden ir a adquirir este juego por unos 40 dólares En cuanto a los requisitos mínimos que necesitamos cumplir en nuestra PC para poder correr este juego Nos encontramos con que necesitamos un sistema operativo de 64 bits No importa si es Vista, 7, 8, 8.1 o Windows 10 Además de un procesador de 2 núcleos con impress threading O en su defecto, un procesador de 4 núcleos La RAM mínima son 4 GB y la tarjeta de video que necesitamos tiene que tener por lo menos 1 GB de memoria dedicada Como así también soporte para Diretech 11 En cuanto al juego Antes que nada, como pueden ver, espectacular es gráficos Nos encontramos en esta nueva forma de jugar a un juego del tipo Beat'em Up Al gran estilo Batman Arkham City o Arkham Asylum Donde tenemos que ir moviéndonos y despedazando a nuestros enemigos Utilizando por supuesto las famosas armas de los gladiadores Las espadas romanas como así también los pilum para poder ser lanzados La historia es muy buena y muy atrapante Nos pone en el lugar de Marius un legionario romano Que bueno, sufre la muerte de sus padres Y nosotros bueno, vamos a ir recorriendo ese mundo de aventura romano En búsqueda de venganza No les quiero contar mucho más para no crear spoilers Para aquellos que decidan adquirir este juego Que no les dije, pero está disponible en Steam A lo largo de la historia nos vamos a encontrar Con un montón de lugares míticos de la época romana Y Mario nos va a llevar a comandar sus tropas Como así también jugar con armas de asedio romanas Como ven, se ejecutan lo que se llama ejecuciones en el juego Cuando aparece esa calavera encima de nuestros enemigos Y con una seguidilla de botones vamos a seguir ejecutando a nuestros enemigos Que nos va a dar eso una ventaja Ya que vamos a ir ganando o salud o vida o foco Dependiendo de lo que tengamos seleccionado Cosas que vamos a necesitar bastante a lo largo de Rise of Rome Para ir adquiriendo nuestros poderes Como así también más ejecuciones Mientras mejor sea la ejecución Mientras más a tiempo haya sido ejecutada Mejor será el puntaje que obtengamos Y por lo tanto también el beneficio que viene de ellos En cuanto al modo online Lo podemos jugar de forma solitaria o de forma cooperativa Y ahí también vamos a tener que ir comprando sobres Donde nos vamos a encontrar con equipamiento Como así también consumibles Como por ejemplo el Ixit de Salud o de Foco Que una cosa muy buena que tiene el juego Es que es todo con moneda del juego Moneda que vamos a ir ganando A medida que vayamos superando etapas En el coliseo, en el modo online Por lo tanto no necesitamos gastar dinero real Para poder adquirir ese tipo de equipamiento Muy buena opción en el modo online Para jugar con amigos Si es que tienen el juego Lo podemos invitar directamente desde la plataforma Propuesta por Steam Y de esta forma jugar con amigos Que siempre es mucho más divertido Que jugar con un desconocido Dicho sea de paso Tiene el juego un smart matching O sea una forma de encontrar gente Que está jugando el juego Que está queriendo jugar online Para ubicarnos juntos Pero la verdad es muy muy lenta Así que les recomiendo jugar con amigos El foco es algo verdaderamente muy importante Lo podemos utilizar para darle a nuestro personaje Marius en la historia O nuestro gladiador en el modo online La posibilidad de utilizar un poder especial Que lo va a ayudar verdaderamente muchísimo Ya que le da como una velocidad extra Algo para lamentar del juego De lo que es el gameplay Es el lanzamiento de los pilum La verdad que puede ser algo molesto La forma en que se apunta con el pilum Y otra cosa que es verdaderamente bastante grave De lo que es el juego Es que tiene un cap de FPS de 60 FPS Ya que es un port de la Xbox One Como dije anteriormente Pero en PC Debería andar a 60 FPS constante Sobre todo en la placa de video Que estoy utilizando Que es una GeForce GTX 980 Que es prácticamente tope de gama Todavía a esta altura Sin embargo Vemos bajones de FPS Y por lo que estuve leyendo En los reviews de Steam Es algo bastante común Y puede llegar a volverse Algo muy molesto Ya que como les dije En este juego Hay que tratar de tomarle tiempo A nuestros enemigos Y si tenés un bajón de FPS Justo en el momento Donde necesitas hacer una ejecución O lo que sea Vamos a resultar herido, dañado O incluso muerto Y vamos a tener que volver A empezar todo de nuevo Sobre todo en lo que es El modo online Además Las opciones gráficas No modifican para nada Lo que es el juego Dando así una muestra De la poca optimización Que se ha realizado Para este juego En lo que es PC Aún así Los gráficos Son muy bonitos Los lugares Donde vamos a estar Viendo la ambientación La ropa Y el doblaje Del juego Son verdaderamente Muy buenos La historia Es atrapante Y seguramente Aquel que compre el juego Va a saber disfrutarla Aunque como ya le dije Tiene problemillas En lo que es FPS Problemillas que son graves Porque afectan Al gameplay Si bien el juego Se puede jugar Con teclado y mouse Recomiendo ampliamente Utilizar un joystick De Xbox Para no terminar Destruyendo Nuestro teclado Y nuestro mouse La verdad Se puede disfrutarlo Muy bien Este juego Yo lo he jugado Prácticamente todo En el En el televisor Con el joystick De forma Muy cómoda Y ociosa Y es la forma Como les dije Que recomiendo Jugarlo Johnny Lo tiene también Y lo juega Con teclado y mouse Y no sé hasta qué punto Va a sobrevivir Ese equipo Debido a que Tenemos que apretar Tantas veces Tantos botones Que la verdad Que nuestro equipo Va a estar supriéndolo Aún así Es un juego Que Recomiendo Le voy a dar Un puntaje De 7 joysticks En este Primer game review De Tecno en casa Espero que les haya gustado El formato En la descripción del video Van a encontrar El link A la página de Steam Donde pueden adquirir Este juego Si les ha gustado Si les interesa Mi nombre Es Franco Y esto Es Tecno en casa Espero verte El próximo jueves Con un nuevo video No te olvides De suscribirte Para más contenido Como este Además de Unboxings Review Tecno School Donde te enseñamos Un poquito más De tecnología Y bueno Todos los jueves Subimos un video nuevo Chau Chau